En este ratito, mi ratito con Jesús, aprendo muchas cosas, él me alumbra con su luz. En este ratito, mi ratito con Jesús, aprendo muchas cosas, él me alumbra con su luz. Me llamo Cristín y soy la mayor, si lees el evangelio conocerás a Dios. Yo soy Eva, quiero ser tu amiga, ven a rezar conmigo y a Jesús todos los días. En este ratito, mi ratito con Jesús, aprendo muchas cosas, él me alumbra con su luz. En este ratito, mi ratito con Jesús, aprendo muchas cosas, él me alumbra con su luz. Mi nombre es Enrique, tengo lápiz y libreta, la iglesia nos enseña, ir al cielo nuestra meta. Yo soy Joseph, me encanta estudiar, si recuerdas lo aprendido, mucho más feliz tú serás. En este ratito, mi ratito con Jesús, aprendo muchas cosas, él me alumbra con su luz. En este ratito, mi ratito con Jesús, aprendo muchas cosas, él me alumbra con su luz. Mi ratito con Jesús Dar gracias ¡Que voy! ¡Que voy! Tío, lo tuyo no es el skate, dedícate a volar. Enrique, ¿qué tal tu nuevo skate? Es lo más, el mejor regalo de cumpleaños que me podían haber hecho mis padres. Ya, supongo. Mira, rueda mucho más que el viejo. ¿Ves? Ahora sí que puedo hacer trucos. ¡Qué pasada! ¿Y Tassio? Tassio es un torpe. Ya me imagino. Tassio está aprendiendo, aprendiendo. Sí, Tassio, pero mejor aprende primero a volar, que para eso eres un loro. Bueno, me voy a la casita del árbol. ¿Vienes? Luego iré. Ahora quiero hacer algunos trucos más. Vale. Hola, chicos, entrad. Estamos esperando a Enrique. Enrique está probando su nuevo skate. Sí, le he visto en el parque. Tío, tíos, qué pasada de skate. Estás emocionado, ¿eh? Y que lo digas, mis padres me han hecho el mejor regalo. ¿Y Tassio? Ahora viene. Está lesionado. Tassio no quiere patinar nunca más. Pobre Tassio. Ven, chiquitín, yo te cuidaré. Si es un loro y aún no sabe volar bien, ¿cómo va a saber patinar? Me alegro de que disfrutes tanto de tu skate. Ya te digo. ¿Has dado las gracias a tus padres? Pues creo que no. Es bueno dar las gracias cuando nos hacen un regalo. Ya, pero no sé, son mis padres. No tengo que darles las gracias. No importa. Veréis, en el Evangelio hay una historia muy bonita que nos enseña lo importante que es dar las gracias. ¿Queréis verla? Sí. Pues viajemos con la imaginación a la época de Jesús. Vosotras en casa también podéis hacerlo. Solo tenemos que cerrar los ojos y... Si cierras los ojos y me das la mano Viajaremos todos juntos a un lugar muy lejano Aprenderemos la vida, la vida de Jesús Eso es el Evangelio que nos llena con su luz Historias de la Biblia ¡Qué pasada! Ahora estamos en la época de Jesús. Me encanta viajar con la imaginación. ¿Dónde está el hospital? Tío, aquí no hay hospitales. Y menos para loros. Oye, ¿no estamos viajando con la imaginación? Pues sí. Entonces puedes quitarte la venda y las muletas. Aquí no te hacen falta. Claro. Está bien. Ahora vamos a ver una escena muy interesante. Venid, podemos sentarnos en esa piedra grande para ver mejor. En la época de Jesús había personas que tenían una enfermedad terrible. Se llamaba lepra y se pensaba que era muy contagiosa. Ya lo sé. Eran leprosos y tenían todo el cuerpo lleno de heridas. Pues sí. Como se pensaba que era una enfermedad muy contagiosa, los leprosos vivían en cuevas apartados de la ciudad. Los familiares les dejaban comida y agua en un lugar apartado y se marchaban deprisa. Luego, los leprosos se acercaban a recoger la comida, pero no podían estar cerca de la gente. Pobrecitos. ¿Y no se podían curar? No. La lepra era incurable. ¿Y toda su vida estaban en una cueva? Sí. Tenían prohibido acercarse a la ciudad o estar cerca de cualquier persona sana. Vaya. Ser leproso era lo peor. ¿Veis aquel pueblo de allí? Pues Jesús va de camino con sus discípulos. Escuchad lo que va a pasar. Antes de entrar en el pueblo, Jesús se encuentra con diez hombres. ¡Leprosos! ¡Son leprosos! ¿Has oído? ¡Son leprosos! ¿Por qué venís? ¡Fuera! ¡No queremos contagiarnos! ¿Por qué habéis salido de la cueva? Está prohibido. Vamos a avisar a las autoridades. Pobres leprosos. Sí. Nadie quiere estar con ellos. Su vida es muy dura. Pero escuchad y veréis lo que pasa. Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. Id y presentaos a los sacerdotes. ¿No les curó? Espera y verás. ¡Eh! ¿Qué hacéis? ¡Fuera de aquí! Está prohibido que los leprosos entren en la ciudad. ¡Soldados! Y sucedió que, mientras iban, quedaron limpios. Estoy curado. Es verdad. ¡Mis manos! Tú también estás curado. Todos estamos curados. Es un milagro. Vayamos a los sacerdotes a decírselo. Yo voy a dar las gracias a Jesús. Vale. Si quieres, ve tú a darle las gracias. Pero nosotros vamos a empezar una nueva vida en la ciudad. Perdone, señor. Por favor, no tenga miedo. Mire, estoy curado. ¿Qué dice ahora? ¿Eh? Pero, ¿tú no eras leproso? Sí. Era leproso, pero ahora estoy curado. ¿Te has curado de repente? ¡Eso es imposible! ¡Apártate de mí! Jesús me ha curado. Nos ha curado a todos. Mire nuestras caras y nuestras manos. ¡Es un milagro! Jamás había visto nada igual. ¡Jesús ha hecho un milagro! Sí, ha cambiado la vida de esos diez hombres. Pero solamente uno de ellos regresó para alabar y agradecer a Dios el milagro. Sí, él es el hombre que está con Jesús. Mirad. Gracias, señor. Muchas gracias. ¿No quedaron limpios los diez? ¿Los otros nueve dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios sino este extranjero? ¿Extranjero? Bueno, sí. Es que ese leproso no es judío. Es samaritano. Levántate y vete. Tu fe te ha salvado. ¡Qué pasada! Sí, tío. Me cae muy bien ese samaritano porque lo primero que ha hecho es dar gracias a Jesús por haberle curado. ¿Veis lo importante que es dar gracias? Volvamos a la casita del árbol. Oye, tengo que dar gracias a mis padres por el skate. Sí, es una pasada. Pues yo voy a dar las gracias a mi madre por todo lo que hace por mí. Ella cocina todos los días para nosotros. También plancha mi ropa y hace muchas cosas más. Eso está muy bien, Eva. Nuestros padres hacen un montón de cosas por nosotros y quizá nunca les hemos dado las gracias. Creo, Jesús, que estás en el sagrario, muy cerquita de mí, en la iglesia de mi barrio. Gracias, buen Jesús, por haberte quedado con nosotros para siempre, a vivir a nuestro lado. Rezamos a Jesús en el sagrario. Rezamos a Jesús en el sagrario. Vale, vosotros en casa también podéis hacerlo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Veréis, hoy podemos dar gracias a Jesús. Vale. El mundo es maravilloso y todo cuanto nos rodea es un regalo de Dios. Sí, a mí me encantan las flores y los delfines. A mí me gustan los cómics. Y a mí patinar con mi nuevo skate es genial. Bueno, eso está muy bien. Pero lo más importante es que Dios nos quiere y nos ha dado la fe católica. Venid, pongámonos cerca del sagrario. Jesús, te doy las gracias por haberme dado mi vida y mi fe católica. Muy bien, Cristín. Nuestra fe es un gran regalo que hemos recibido. Debemos dar gracias a Jesús por ese gran regalo. Hay gente que no lo tiene. Sí, conozco a niños que no tienen fe. Señor, te doy gracias por haber nacido en una familia tan buena. Mis padres me quieren y me cuidan. Me parece muy bien, Eva. Nuestras familias son una gran bendición de Dios. Tenemos unos padres que nos quieren mucho y eso es muy importante. Pues yo, Jesús, te doy las gracias por tener juguetes y comida. Tío, primero es la comida y luego los juguetes, ¿no? Pues no sé, a mí me gustan mucho los juguetes. Bueno, tener lo necesario para vivir es un gran regalo de Dios. Muchos niños en el mundo no lo tienen. Ya, en la parroquia hacemos una colecta de alimentos para las familias que no tienen. Sí, por desgracia, hay familias que no tienen comida y debemos ayudarles. ¿Lo ves? Ha dicho comida, no juguetes. Pero también hacemos colecta de juguetes en Navidad para los niños pobres. Claro, los niños se merecen tener algunos juguetes. Pues yo, Jesús, te doy las gracias por estar sano y ser inteligente. Te crees muy listo, ¿verdad? Muy bien, Joseph, pero recuerda que la inteligencia es un don de Dios que debes compartir. ¿Cómo puedo compartir mi inteligencia? Pues ayudando a los demás. Joseph, ¿me ayudas a resolver este problema de matemáticas? Es que no lo entiendo. Claro, vamos a hacerlo juntos. ¿Queréis aprender una oración muy bonita para dar gracias a Dios? Vosotros en casa también podéis rezarla. Solo tenéis que leer las palabras escritas en la pantalla. Te damos gracias, Omnipotente Dios, por todo lo que nos has dado. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿Y tú? ¿Por qué puedes dar gracias a Dios? Piénsalo. Nuestra madre la Iglesia Desde siempre nos enseña El camino hacia el cielo Porque esa es nuestra meta Todos los santos Todas las costumbres Son un gran tesoro Que lo guarda Lo guarda Lo guarda la Iglesia Nuestra fe católica Hola, Padre Luis Hola, chicos. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué hace? Estoy leyendo y contemplando el atardecer ¿En serio? Qué raro ¿Por qué es raro? Porque suele estar en la parroquia trabajando y atendiendo a la gente Bueno, siempre que puedo me gusta venir al parque un rato y contemplar el sol del atardecer Sí, es preciosísimo, ¿verdad? Vale, Eva. A ti todo te parece preciosísimo Pero es verdad Pues sí. Doy gracias a Dios por la belleza del atardecer ¿Sabéis? Todo el mundo y todo lo que nos rodea es un gran regalo de Dios Eso dice, Sor Lucía Y tiene razón En la misa también damos gracias a Dios ¿Os acordáis? Demos gracias al Señor, nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor ¿Sabéis, Padre Luis? Yo doy gracias a Dios después de cada viaje Fantástico Mirad, se me ocurre una gran idea Dispare Podéis dar gracias a Dios antes y después de la comida Pero nosotros ya bendecimos la mesa antes de comer Bendícenos, Señor Y bendice estos alimentos que vamos a recibir de tu bondad Por Cristo nuestro Señor Amén Muy bien Poco después de comer podéis dar gracias a Dios No sé Seguro que Mark y sus amigos se ríen de nosotros No importa Vosotros sois valientes Si no debéis tener vergüenza de hacer las cosas bien Tiene razón Si Mark y sus amigos se ríen Se van a enterar No hay que pelearse por eso Vosotros dad de gracias a Dios por la comida No hay que tener vergüenza de mostrar nuestra fe en público Igual que ellos tampoco tienen vergüenza Ya te digo Te damos las gracias, Señor Por estos alimentos que hemos recibido por tu infinita bondad Por Cristo nuestro Señor Que las almas de los fieles difuntos Por la misericordia de Dios Descanse en paz Amén ¿Pero qué haces? Dar gracias a Dios por la comida ¿Por la comida? Pero, tío, si la comida no la ha hecho Dios Eso no han hecho las cocineras Habría que dar gracias a las cocineras Señoras cocineras, muchas gracias por la comida Tío, eso ha estado genial Eh, Mark, te has olvidado de algo A ver, tío, listo También hay que dar gracias al pollo Eso, estaba buenísimo Querido pollo, gracias por estar tan bueno Y dejar que te comamos ¡Ja, ja, ja, tío! Eso ha estado genial ¿Os estáis riendo de mí? A ver, a ver Hay que dar las gracias a las cocineras Al agricultor que planta las patatas Y a un montón de gente más Pero es Dios quien nos ha dado la vida Y quien hace crecer las patatas Eso, Dios está presente en el mundo y en nuestra vida Así que es justo darle las gracias por todo No sé, yo no suelo dar gracias por nada Pues podrías empezar ahora, ¿no te parece? ¿O crees que todo lo que tienes te ha caído de las nubes? Alguien te lo ha dado, ¿no? Supongo Pues venga, pásatelo bien con lo que tienes Y no olvides dar las gracias Eh, eh, tío, más despacio ¿Crees que puedes decirme lo que tengo que hacer? No, no, yo solo te doy ideas, tú verás Pues eso, no te pases, tío, listo Al final del programa Nos paramos a pensar Lo que aprendimos hoy Y cómo mejorar Con tu ayuda y tu cariño Nosotros vamos a vivir Caminando con María Y acudiendo siempre a ti Resumen de lo que hemos aprendido Hola amigos Ya estamos terminando el programa de hoy Y el Padre Luis nos va a ayudar a hacer un resumen de lo que hemos aprendido Genial, ¿quién empieza? Hemos aprendido que Jesús nos enseñó a ser agradecidos Sí, viajamos con la imaginación a un pasaje del Evangelio ¿Os acordáis? Gracias, Señor, muchas gracias ¿No quedaron limpios los diez? ¿Los otros nueve, dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios sino este extranjero? Levántate y vete Tu fe te ha salvado Solo uno de los diez leprosos se volvió para dar gracias a Jesús Y Jesús le salvó por eso Sí, es muy importante ser agradecidos También hemos aprendido a rezar una oración muy bonita para dar gracias a Dios Nos la enseñó, Señor Lucía ¿Queréis que la recemos? Sí Solo tenéis que leer las letras que aparecen en la pantalla En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Te damos gracias, Omnipotente Dios, por todo lo que nos has dado Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Fantástico Niños ¿Y cuál es la tercera cosa que habéis aprendido? Hemos aprendido a dar gracias a Dios después de comer Sin tener vergüenza por lo que piensen los demás Eso me parece muy bien Debemos dar gracias a Dios por todo lo que tenemos Papá, mamá Dime, campeón Muchas gracias por el skate Es fantástico Me alegro mucho de que te guste, hijo No es que me guste, me encanta Es el mejor regalo que me han hecho jamás Muy bien, disfrútalo Jesús, te doy gracias por estar sano y por ser inteligente Te pido que sepa compartir mi inteligencia ayudando a los demás Joseph, ¿me ayudas a resolver este problema de matemáticas? Es que no lo entiendo Claro, vamos a hacerlo juntos Mamá, muchas gracias Gracias, ¿por qué? Por todo lo que haces por nosotros Hija, todo lo que hago, lo hago con cariño para que viváis bien Lo sé, mamá, pero nunca te había dado las gracias ¿Sabes? A partir de ahora te voy a ayudar más en casa Eso está muy bien, Eva Te estás haciendo mayor Jesús, te doy gracias por estar bautizada y ser católica Son los mayores tesoros que tengo Amén Gracias, te doy mi buen Jesús Te pido que siempre seas mi luz Que en todo momento vengas conmigo Tú eres siempre mi buen amigo Tú fuiste niño como yo Tú lo puedes todo Porque eres Dios Dame tu mano Toma la mía Vente conmigo Todos los días Toma la mía